Hola, querida mía, hola, ¿qué pasa? Gracias, amigo. Oye, a los tiempos que nos vemos, nada ha pasado tanto, así nos espero, aquí seguimos. Aquí estamos. Y cuéntame, ¿por qué llegas tan tarde? Ay, nochita, el tráfico. 7, 8, 9, 10, tráfico, hora pico. 11, 12, 1, 2, tráfico, hora pico. 4, 5, 6, 7, 8, tráfico, hora pico. O sea, ¿qué hago? Por eso llegué a una hora atrasada. Yo pienso que eso también. Lo que pasa es que te tienes estresado. Te tienes estresadísima. Todos tienes estresados por el código que quedamos todos. Esposos, hijos, nietos, todos, todos te tienes estresado. Oye, yo estaba pensando. Venga, pues algo divertido. Sé que a veces las penas nos pueden arrastrar a otro lado, pero no. Venga, pues algo divertido. Como por ejemplo. Un cafecito. Buena idea. Y un bailecito. Eso más. Bueno, las dos, las dos. Sí, 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 sí. Pero bailecito yo no le doy a baile. Ustedes ahorita yo le he visto que baila y baila. Ya, hagamos cualquier cosita, cualquier cosita. Oye, pero tenemos que practicar. Bueno, eh, practicemos. ¿Ya? Ok. Ok. Bye, bye, love. My baby's leaving me. No long as teardrops. All that I can see. Uh, uh. Gotta one way. Ticket to the moon. Gotta take a trip. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!